Mi chica romántica es la chica que quiero de verdad Me dice que espera en su casa y no va a regresar Mi chica romántica es la chica mira que quiero de verdad Me dice que espera en su casa y me decepciona Mi chica, mi chica, mi chica me pide Yo levanto la mano, le canto de coda Son mi chica, mi chica, mi chica me pide Yo levanto la mano, le canto de coda Mi chica romanticaba, es la chica que no le metaba Me dice que espera en su casa y no va a regresar Mi chica romanticaba, es la chica mita que no le metaba Me dice que espera en su casa y me decepciona Pregunta a DJ Manuela si sabe dónde está La chica a mi lado, ella no quiere estar Él sabe dónde está, no me quiere decir Pero poco a poco la vela le voy a sacar Mi chica romanticaba, es la chica que no le metaba Me dice que espera en su casa y no va a regresar Mi chica romanticaba, es la chica mita que no le metaba Me dice que espera en su casa y me decepciona Quédate junto a mí, que te quiero hacer feliz Si tú no estás junto a mí, yo te juro mamacita que me voy a morir Quédate junto a mí, que te quiero hacer feliz Si tú no estás junto a mí, yo te juro mamacita que me voy Pues mire que yo, pues mire que yo no soy ningún maliandé Por eso a esta chica yo no la quiero perder Pues mire que yo, pues mire que yo no soy ningún maliandé Por eso a esta chica yo no la quiero perder Yo la quiero de vela, no la quiero de mentira Llévalo al paraíso, esa es mi meta De repente, sinceramente, soy ausente El amor que por ti siento me lleva a perder la mente No sé, mira lo que yo hago, mira lo que yo siento Cuenta lo que digo, cógelo en serio Yo no soy como otros, que tú confiaste A la hora de escoger con qué ID te quedaste Y si me dieran escoger entre las rosas del mundo Escogería tu amor como tu amor de ninguno Tú sabes que con qué ID tú te quedaste Por eso yo te digo que no soy maliandé Quédate junto a mí, que te quiero hacer feliz Si tú no estás junto a mí, yo te juro mamacita que me voy a morir Quédate junto a mí, que te quiero hacer feliz Si tú no estás junto a mí, yo te juro mamacita que me voy Pues yo te quiero besar, mi cuerpo quiero saciar Yo quiero que la paz siempre borra por nuestras venas Que yo quiero sacudir tu cuerpo Quiero sentir tu cuerpo con mi aroma, me gustaría transmitir Transmitirte un amor a un gran paraíso Donde todo es amor, donde no existe el olvido Donde fuera, existe lo que yo siento por ti Para que tú me entiendas y no te alejes de mí Perderte a ti, para mí es una locura Vete a ti con otra persona, eso sería una soltura No he podido acostumbrarme a no estar a tu lado Yo no quiero que esto a mí, me des por olvidado Pero no quiero, no quiero perderte ni estar de ti separado Te lo pido de rodillas, no te alejes de mi lado Quédate junto a mí, que te quiero hacer feliz Si tú no estás junto a mí, yo te juro mamacita que me voy a morir Pues mire que yo, pues mire que yo no soy ningún maliandés Por esto vuestra chica, yo no la quiero perder Yo me brote, cuando canto el reggaetón Y siempre le mando saludos, el cordillo terminador Yo me brote, cuando canto el reggaetón Y siempre le mando saludos, el cordillo terminador Dice, hay gente que está hablando Pregunta dónde estarán Que ahí viene canchando Nadie me podrá parar Oye cómo suena el reggaetón Que la chiche canta su estilo reggaetón No me importa, es que no me gusta fumar Si te gusta fumar, ese es tu problema Yo me dejo llevar siempre por la emoción Mientras madrisa chumas, te cantaré yo No puede ser grito, mira de en mitad No me mecho con nadie, no me hagas pecar Dice,�시e Fíntame, 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 fíntame Fíntame, 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 fíntame Fíntame, 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 fíntame Fíntame, fíntame Escuchaste siempre mi canción Quería dite cantar reggaetón Y me dijeron que viniera a cansar Rápidamente rompe improvisar Esta vez yo te canto solo Ahora sí que es uno, no dos Y me di cuenta de mi chaletto Y Manuel me dijo explótalo Si tú quieres que yo cante reggaetón Dí que sí, saludando al cordillo El mirador que hay allí Y le dice que no volveré a cantar, estoy aquí El dinero a mí no me puede comprar Con pala menos soy un gato que no sabe Dónde vas o qué hay allí Piensa bien cuando te preces hacia mí Te puedo hundir, óyelo Y dice, hay gente que está hablando Pregunto dónde estarán Que hay allí viene cantando Nadie me podrá guardar Hay gente que está hablando Pregunto dónde estarán Que hay allí viene cantando Nadie me podrá guardar Y cuando escuches mi pregón No te vas a repetir Yo lo traigo, lo vuelvo, lo pongo, lo gato solo para ti Tengo la lengua de acero, cojo un poquito de español Y la tata te refuerzo, me la sueldo y sigue echándote preocupes Mi amigo no radica, requiere que no quede que estés triste Primero me danza parte el lobo, tú me danza luna Todas las ventas de que como un milírico no hay ningún Improvisando, improvisando para ti Pelotito de corazón te lo dice que ya es ti Improvisando, improvisando para ti Pelotito de corazón te lo dice que ya es ti Y en el hacer que sale en mi la pena o menos porque no plata Las DJ manos no lo podrán parar yo en cojí La vida de cantante lo primero que aprendí fue a respetar la gente Yo en cojí la vida de cantante lo primero que aprendí fue a respetar la gente Porque cobrando me subo yo Porque cobrando me subo yo Y ahí en la casa dice Y sin cobrar me subo yo también Yo solo canto, grito y gusto, la música que le engancha a la gente Canto lo guardado y lo saco para que tú te pongas a bailar Que casi siempre estaré en la cima, chico, mira, amigo, no me mires más Ya, 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 ya llego a mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo Dice, uno que ya llego a mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo Dice, por mí, canto en el reggaeton, mira, me encuentro yo Diciendo a la gente que ya iría, ya llego Pregunta a la mano el cliente que lo inventó Si cuando Katie llega se forma en vacilo Que ya llego a mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo Dice, uno que ya llego a mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo Y el coro dice que yo me voy para New York I-I-I-O a encontrarme al gorillo del 38 Dice, que yo me voy para New York I-I-I-O con DJ Manuel Playero I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I ya no me deschengo, dice cuando que ya llego mi tiempo, ya, 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 ya no me deschengo, dice cuando que yo me voy para New York, ya, 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 yo, a encontrarme el gorillo del 38, dice, y que yo me voy para New York, ya, 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 yo, con DJ Manuel Playero, ya, 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 ya llegó mi tiempo, ya, 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 ya no me deschengo, dice cuando que ya llego Tengo a mi tiempo, ya 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 no me detengo Dice Me quieren ver, cuando todo se lleve en mi Me quieren ver, cuando todo se lleve en mi Me quieren ver, me quieren ver Me, me, me Tú me quisiste tirar Porque la envidia no la puede aguantar Tú me quisiste tirar Porque la envidia no la puede aguantar Son trales Que ya me han regreso, son trales Que ya me han regreso, son trales Que a mí no lo que hay ni... Chale, que llamo' en el regreso. Son chale, que vino con que hay ni son. Chale, que llamo' en el regreso. Son chale, que vino con que hay ni son. Dizme, me voy que te ven a cantar, so. Chale, 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 chale. Esto es en la casa, so' ti gritáis de. Que todo es con ellos pues me quede escucháis de. Que sigo, que sigo, que sigo, que sigo, que sigo. No puedo, no puedo, no puedo, pues el barrio está al palo. Y junto a DJ Manuel es que vengo pregonando. Precono, precono, precono y no me está importando. Que los envidiosos de mí estén hablando. Pero yo no entiendo lo que les está pasando. Te escribo mis canciones, nadie me está llorando. Háblame, sí. El que se meta con nosotros puede ser destruido. Por un fuerte golpe yo no me da que yo he traído. Mi estilo de cantar es primera y ligera. Que sabe que con FredX y D-Ready no me diga. Le digo a los bocones que se callen la boca. Que hagan un buche pero con tierra y roca. Que hagan lo que hagan, que digan lo que digan. Que sabe que con FredX y D-Ready no hay liga. Así que muévete y salte, nene. Defeca y tarima no me retas. Siempre llego a la meta. Si te metes en el medio no me tengo que pagar. Porque yo sé que a mí te camino. Tú te vas a rasgar. Así que te lo digo, no te metas conmigo. Que sabe que Emanuel y el Reddy son mi amigo. Así que tírale, tírale lo que tú quieras. Porque ahora es que venimos con las duras piedras. Soy Atakio. Me tengo que correrle una misión. Me están buscando a la calle para darme con su don. Ok. Yurisa. Se hizo Atakio. Me tengo que correrle una misión. Me están buscando a la calle para darme con su don. Ok. Yurisa. Que estás pesando, que estás diciendo. N интochésicos. Dicen protesto, percibiendo. Tengo estas materias, proseguiste a agitarte. Vengo a matarte. Yo vengo a dispararte. Si quieres la batalla de mi, ¿porqué hablarte? Yo vengo a matarla, tú no aceptarla. Todo mi Owen amigo de mí sale a destrozarla. Ja, ja, ja. Yo vengo a matmentation. Mine to la batalla y te quieres quitar. Nada ual si no puedes. Conmigo te metiste este año. Ja. Te elektronisé y Nice' Atakio. Me tengo que correrle una misión. Me están buscando a la calle para darme con su gun Ok, Turisa se hizo ataque Me tengo que correrle una misión Me están buscando a la calle para darme con su gun Ok, Turisa, si me llamaste, tú me tiraste De mí me llamaste, pero que no puede Tampoco lo entiende, este año Miguel viene más potente Vengo a estar arrasando, vengo a llamar tanto Yo te le pido eso que se pasa comentando Vengo a matar, si me perdiste te voy a buscar Voy a tu casa y te voy a acechar Te estoy llorando Se atacó, me tengo que correrle una misión Me están buscando a la calle para darme con su gun Ok, Turisa se hizo ataque Me tengo que correrle una misión El barrio ma clama, llama clama, llama clama Llama clama, llama amemo El barrio ma clama, llama clama, llama clama Llama clama, llama amemo Porque mi regreso no recasa, ya está, ahora voy a empezar Porque toda mi gente de barrio que a mí me va a llamar Y que mire que en tarima número uno me estoy quedando Demotando a todo el mundo que soy Chico de barrio siempre presente Para toda esa gente Esta vez que me mereces tirar la lírica caliente El barrio ma clama, llama clama, llama clama Llama clama, llama amemo El barrio ma clama, llama clama, llama clama Llama clama, llama amemo Y preguntarte a esa lady que me empiezan a llamar Ahora con poquita reguetan y yo les empecé a cantar Yo les digo que en el barrio nos vamos a encontrar Que estoy bien a mis corillos que no se vayan a asustar Tengo el don de combatir y también compartir Pues si te atrapan, me mira De combatir el barrio ma clama Llama clama, llama clama, llama clama Llama clama, llama amemo El barrio ma clama, llama clama, llama clama Llama clama, llama amemo Yo no me empiezan a la casa, nadie quiere competir Porque no tiene resistencia para poder compartir Y la liga se caido que no la veo pasar Porque mi regreso es de estilo Vengo a promocionarle junto a DJ Manuel Hacemos la labor, para que este reggae Y esta la así conseguida mejor Es DJ prendDD y tiene la perfección Para que todo mi gente del barrio Oiga mil por encima Con Gabriel ma clama, llama clama, llama clama Llama amemo el barrio ma clama Llama clama, llama clama, llama clama Llama al barrio ma clama, llama 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 clama, llama clama, llama clama Llama a mi barrio ma clama, llama clama, llama clama Llama's la roba roma, chica Esa chica es una engañadora Llamada Roma chica Esa chica es una engañadora Y dice Es que ya le terminen en el party Que me maten cantando así que mueva su punani Le dice Roma chica pero es engañadora Es una vividora Es una comezola Seduce a los hombres de una manera sensual Así que tenga cuidado que no lo vaya a engañar Si tienes carro con batería Con equipo y tú lo ofreces Muchos chavos tienes tú El desgraciado eres tú Llamada Roma chica Esa chica es una engañadora Llamada Roma chica Esa chica es una engañadora Y dice Esa chica es una engañadora Que nadie puede usarlo Hasta el licor romántica le salió Nos contaron Se los digo de corazón A mi amigo le pasó Tiene guillet de lindín Ese se llama chiquín Tiene guillet de lindín Que nadie puede usarlo Hasta el licor romántica le salió Nos contaron Llamada Roma chica Esa chica es una engañadora 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 Y dice Ok 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 Venga 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 Por favor ya favor tirate Ya estaba lengua cuando quiera Cuando quiera armé la señal Saben que el número uno mal y si Mira que viene a sacar Es que me da montarima Te tiro la rima Pa' todas personas Desde Carolina Yo tiro lo mío Eso es lo que yo hago En cuanto de un video Soy yo siempre la pago Estilla en la casa Tirando malas Desde Carolina Y mi música raseosa Y un cántate Pa' toda mi gente Que lo tenga Siempre presente la mente Pa' todo cántate Que sega malante Que no echo pa' atrás Y que tire pa'lante Yo tiro lo mío Pico original Y si no te cuesta Pues te muestra al alcalde Chica 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 Mueve 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 Cuando me levanto en la mañana Mira que yo saco el nueve Y digo Chica 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 Mueve 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 Cuando me levanto en la mañana Mira que yo saco el nueve Y que esa mierda Que esa mierda Por la Compas Que chacoso Quienes ganar Cantarle Pues por la Friki gaudiente Foto money Foto money Se lo digo A una honey No se hable Pequiti Vengo vida Mira que no funny De años Pero sacando Como un Gatillero Pequita Y te la casi Como siempre El primero Vengo tirando Vengo tirando Vengo tirándose la rima Y si incomplejo Alguno Yo me subo a la tarima Y si besalo 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 Dos veces Tu sabes Que cuando llegas Tope la malicia Te estremece Lo que yo digo Ahora lo digo En verdad Es como No eres los Paz Y venimos sin piedad Yo nunca me di por vencido Con toda mi experiencia Lo que yo tengo Es sabiduría Y cuando llegas Del momento De ir la flevequina Y ready Tú nos oyes Todos los días Por eso Ahora es que llega Del momento Mento Escucha esto Oye nena Nena Ahora es que llega Del momento Mento Escucha esto Que esto es la crema Yo nunca me di por vencido Con toda mi experiencia Lo que yo tengo Es sabiduría Y cuando llega Del momento De ir la flevequina Y ready Tú nos oyes Todos los días Por eso Ahora es que llega Del momento Escucha esto, oye nena, nena, ahora es que llega el momento, mento, escucha que esto, que esto es la crema, esta es la crema para la gente que le guste bailar, esta es la crema para la gente que le guste bailar, cuando Reddy canta mira todos a bailar, tu sabes que este año dice que voy a matar, y demostrándome que como yo no hay dos, por eso cojeme el topón y mira lo demuestro, que este año vengo matando, saben el que viene, tu sabes que mi lírica es la que se entretene, que rápidamente yo me trepo las arimas, demuestra otra chica que yo tengo, yo la rima, tu no oyes mucho pecho, yo siempre lo digo, siempre, 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 estaré contigo, pero si me quedé tu pan y tienes ese capricho, pues ya te lo he dicho, que voy a hacer como un cañón, te voy a estallar, y ya la tarima te voy a humillar, que voy a hacer como un cañón, que voy a estallar, y ya la tarima te voy a humillar, y digo chica, 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 mueve, 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 cuando me levanto la mañana, mira que yo saco el mueve, y digo chica, 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 mueve, 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 cuando me levanto la mañana, mira que yo saco el mueve, y digo chica, 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 mueve, 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 cuando me levanto la mañana, mira que yo saco el mueve Y para toda esa gente, todos esos principios Sé que se la guillan de Castillo y se la guillan de maleantes Yo no empecé el otro día, ya yo llevo par de años Que yo tiré la melada, eso no es nada extraño Breve, quiere ser la casa, te lo digo ahora Dijo con vaquita, mi música está mucho pa' tu equipo ¿Cómo lo veis cantando? ¿Cómo lo veis bailando? Tú sabes que este año Ready viene matando ¿Cómo lo veis cantando? ¿Cómo lo veis bailando? Tú sabes que este año Ready viene matando Es que no tengo guillegantes, tampoco de maleantes Pero cuando tiro lo mío, yo siempre estoy bien alante Dice, arsa las manos Mueves a su lado, toca que no me uno, uno que ready Que te ha cansado, si te metes conmigo mira Yo te voy a destruir porque te ready En la casa que le vine a lucir Que rápidamente yo me trevo a esa rima Y de muerto a toda la chica que yo tengo, yo la rima Y si yo toque improvisar, toque improvisar Toque improvisar pues boom Si yo toque improvisar, toque improvisar Toque improvisar pues boom Ven yo no soy loco, no soy malo, ni tampoco un maleante Yo soy simplemente humilde y yo poco existante Carolina, Carolina no hay liga, no hay liga Mira mira chamaquito, no me diga, no me diga Lo que tengo que hacer en la casa mi hermano Si me sigue tu chapa no te voy a dar herina Una patata para que te vaya a mirar a tu casa Porque esto es melaza y que te pasa La mente de nosotros es delirico una mina Baja baja licuala y se que te exploto la bocina De que yo vengo con la fuerza de un cañón Boom A todo envidioso humillar De que yo vengo con la fuerza de un cañón Boom A todo envidioso humillar Yo nunca me he ido por vencido con toda mi experiencia Lo que yo tengo es sabiduría Y cuando llega el momento de ir la flip Pequina en red y tú nos oye todos los días Por eso A todo envidioso humilde y yo vengo con la fuerza de un cañón Y cuando llega el momento de ir la flip Pequina en red y tú nos oye todos los días Por eso A ver que llega el momento, mento Escucha esto, oye nena, nena A ver que llega el momento, mento Escucha esto, que esto es la crema Y te dice bailen Que ya Miguel ya regresa Para bailar en tu casa Y me digo, corre y dile Con flaminose Te digo, bailen Que ya Miguel ya regresa Para bailar en tu casa Y me digo, corre y dile Con flaminose Soy siendo criminal, la vienes a matarla Duro que este año Miguel vienes a venir a la Dale que me quiere, pues como me quiere, pues ya llamarla Puro mucho, pide, pero te quiere, pues con flaminose Con flaminose Que se que te le meñale De mi quieres tenerla Digo que este año Miguel le quiere meñala Y digo así Bailen Que ya Miguel ya regresa Para bailar en tu casa Y me digo, corre y dile Con flaminose Te digo, bailen Que ya Miguel ya regresa Para bailar en tu casa Y me dice, corre y dile Con flaminose Digo que mueva Mueve Porque este año Miguel vienes a matarla Para ponerte esa mueve Si a meñala Pum, a saltarla Digo que este año Ya le tiene que venir a la Porque digo, Miguel que vienes a matarla Te digo así Bailen Que ya Miguel ya regresa Para bailar en tu casa Y me dice, corre y dile Con flaminose Te digo, bailen Que ya Miguel ya regresa Para bailar en tu fiesta Y me dice, corre y dile Con flaminose Y me dice, corre y dile 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 Y me dice, corre y dile